Yo me mató a Tatiana. En Huila, Colombia, esta madre se encuentra destrozada. Annie Tatiana Montalegre, de solo 23 años de edad, había llegado a Texas en busca de una mejor vida con su esposo, pero encontró la muerte trágicamente dentro de esta casa móvil, en la comunidad de Richmond, Texas. Yo lo único que pido, le pido mucho a mi Dios, que esté de la mano, que yo pueda ver otra amiga, que me ayuden a trabajar, que me venga acá con los pies de esa fortuna. Este hombre, el dueño de la propiedad donde ocurrió el asesinato, fue el que descubrió la escena del crimen. Les toqué la puerta y era Tatiana, John, Tatiana, John. Pero no respondieron, por eso abrí la puerta. Me encontré con el cuerpo ya cubierto. Las autoridades en el condado de Fort Bend, al sur de Houston, donde ocurrió el asesinato, buscan como principal sospechoso de la tragedia a John Vanega Romero, inmigrante colombiano de 24 años y esposo de la víctima. Ella murió de múltiples apuñaladas al cuerpo y es la única información que puedo dar ahorita en este momento. Noticias Telemundo, Houston obtuvo en exclusiva y de manera anónima este video en el que el prófugo de la justicia se comunica con un amigo. No se sabe cuándo fue grabada esta conversación o si tiene conexión con este caso. Familiares de la víctima en Colombia aseguran que la víctima sufría de violencia doméstica antes de salir de su país. Como tres días ya vaya tomando y enfurecido entró y acabó con la vida de mi sobrina. Las autoridades están pidiendo la ayuda del público para detener al sospechoso. Investigadores lo califican como peligroso y podría estar armado. En Richmond, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.